¿Qué es la erótica masculina? Independientemente de que ella tenga una actitud positiva, sea sexual, pueda excitarse hasta niveles muy altos, y eso es lo que lo hace realmente frustrante. Normalmente porque las mujeres se adaptan demasiado, para mi punto de vista como sexólogo, a la erótica masculina. Entonces, la erótica masculina está muy centrada en lo genital, en ir más bien directos a la penetración, en conseguir un orgasmo, y muchas mujeres necesitan un ritmo, o necesitan expresar, comunicar, o que su pareja hombre comprenda que ellas necesitan ser acariciadas, estimuladas en otras partes de su cuerpo. Ya vemos la represión sexual de las mujeres, sigue siendo muy grande, y todos los impedimentos a que descubran su cuerpo, a que expresen realmente lo que necesitan, les va a provocar en muchos casos esa dificultad de alcanzar el orgasmo.